Asi calizaron mucho leal a que las vean un torne de caldín ¿Era de mi familia? No me dicen mucho a las si hablas y quiero De ahí me diga la de poder de solucionar la que te van a ir hasta una inquietud A esto van a ir hasta el taldez A este tipo de rastro por ahí hasta el post en el Slip porque es que va a salir ¿Vale? 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 ¿Vale?